Me he enredado tanto en amores, he querido sin medida Siempre he sido loco por ellas, las mujeres De mi vida, me entregué de cuerpo entero Y en las cosas del querer Para mí todo lo bueno, tiene cara de mujer No me importa que me digan mujeriego Yo las amo, yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo, yo las quiero Las que ríen, las que lloran, las que sueñan Las que aprenden, las que enseñan Las que viven con los pies sobre la tierra Las tranquilas, las de guerra No me importa que me digan mujeriego Yo las amo, yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las quiero de verdad Me he enredado tanto en amores, he querido sin medida Siempre he sido loco por ellas Siempre he sido loco por ellas, las mujeres No me importa que me digan mujeriego No me importa que me digan mujeriego Yo las amo, yo las quiero Yo las amo, yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo, yo las quiero No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero, yo las amo, yo las quiero No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero